de la ciudad. Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia, al servicio de sus ojos, presenta las noticias en cristalina estéreo. Óptica Tequendama, más de veinte años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de la Salle. Óptica Tequendama, en la mesa, diagonal a la iglesia, esquina del parque principal, calle séptima, carrera veinte, línea de atención, tres trece, tres setenta y siete, noventa y tres diecisiete. Son las seis de la mañana, treinta y tres minutos, están preocupados los productores de fruta, de mesitas del colegio puntualmente, los que generan mango y cítricos, por situaciones que se están presentando alrededor de su comercialización. Queremos saludar a esta hora de la mañana, don Luis Eduardo Buitrago, que precisamente es productor, pero además es concejal del municipio de mesitas. Don Luis Eduardo, buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, Juliet, Guillermo, María Victoria, y toda la mesa de trabajo de cristalina, espero. Don Luis Eduardo, queremos conocer qué es lo que está pasando con la comercialización del producto. Por favor, pónganos un poco en contexto. Sí, bueno, tengo conocimiento de que está ingresando a las centrales de abastos Mango, Tony, del Ecuador, pero bueno, que esto obedece a las políticas de globalización del gobierno implantadas desde hace tal vez más de 20 años de la administración de César García Lidia, y los tratados del libre comercio. Yo no pretendo pues que eso se vaya a acabar de la noche a la mañana, porque no es de nuestra competencia, es del alto gobierno. Pero sí quiero hacerle unas peticiones al gobierno nacional para que monte plantas de abono, de fabricación de abonos y fertilizantes en nuestro país, en nuestras regiones, como le da monómeros con los monómeros nacionales hace unos años que fue acabada por el gobierno de turno. Pero bueno, con una fábrica de estas va a abaratar los costos de estos fertilizantes que vienen desde Europa y nos afectan tremendamente a nosotros como productores. Nosotros, no solamente los productores de mango, productores de todos, agricultores de papa, plátano, arroz, todos estamos sufriendo este problema de la falta de planta de tratamiento, planta de producción de fertilizantes y abonos. Don Luis, para que nos quede, discúlpeme, para que nos quede claro a todos, queremos entender bien lo que está pasando. Ustedes, como comerciantes, como asociación, cada uno entrega las canastillas que producen, las llevan a la central de abastos y cuando llegan allí, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que pasa? Como llegan cantidades de mango del Ecuador, el precio nuestro ya está por el suelo y nosotros, como no tenemos los medios para producir nuestros fertilizantes y nuestra mano de obra es más costosa que la mano de obra de nuestros países vecinos, nosotros estamos prácticamente produciendo mango a pérdida. Don Luis, ¿sabe usted en cuánto está una canastilla del mango que está ingresando el Ecuador? A 30.000 pesos se lo están entregando en la bodega reina a los distribuidores, a los compradores. ¿Y la que estamos produciendo? Aquí, a nuestros productores, en este momento que no hay mango, que no tenemos mango, el poco mango que tenemos, aquí nos lo paga el comprador a 20.000 pesos. Con eso no alcanzamos ni siquiera a cubrir la mano de obra de los trabajadores, ni fertilizantes, ni el tiempo de bodas, de riego, de cosechar. Estamos a la quiebra. Se los pagan a ustedes a 20.000 pesos y más o menos cuánto les cuesta a ustedes, don Luis Eduardo, producir esa esa canastilla. Una canastilla de mango, su producción, el dinero, son aproximadamente 25.000 pesos. La que estamos es trabajando a pérdida. ¿Y por qué al día de hoy no cuentan ustedes con esa planta, la que produce los fertilizantes? Son políticas del gobierno nacional, la única empresa que hiciera monómenos con los venezolanos, y fue clausurada por ser los políticos de nuestro presidente de turno. Nos toca impactar en los fertilizantes, los insecticidas, los conocidos, todos vienen de Europa. Claro. Nuestros países vecinos tienen sus propias plantas para fabricar sus fertilizantes y pueden producir más a bajo precio. ¿Han intentado ustedes elevar esa petición al gobierno departamental, al nacional? ¿Han acudido a alguna otra instancia para que se les escuche y puedan contar ustedes también con esa planta? Sí, precisamente, pues, estoy como invitando a nuestra asociación de productoras por Mancó, para que hagamos estas peticiones, para que nos sentemos a elaborar todas estas peticiones. Mientras que hacemos todo este trabajo como asociación, como organización, y para poder competir con nuestros vecinos, tenemos que mirarles el mango como una empresa que hay que invertirlo en todas, en control de moscas, fertilización, y asociarnos. Si no nos asociamos, no podemos vender ni hacer ninguna reclamación. Nosotros tenemos una asociación que se llama Astro Mancó, que es liderada por mujeres muy trabajadoras, muy emprendedoras, y con los excedentes de mango, se fabrica mango desgatado, harina de mango, y estamos en un proceso de ideofilización, apoyados por el alcalde Andrés Guerrero y la secretaria de desarrollo agropecuario, ambiental y económico, Susan Mantilla. También estamos pensando, también estamos trabajando para combatir esta baja de precio cuando llegan las, cuando llega el mango de otros países, en el desfase de cosecha, para programar nuestras cosechas, y poder tener un mango en épocas diferentes, que nos pueda valer, que podamos tener alguna utilidad, no siempre trabajarlo a perro. Bueno, nosotros tenemos, en este momento, contamos con la voluntad política del gobernador, que nos quiere apoyar para exportar el mango, quiere organizarnos. Esa es realmente la única salida que tenemos, exportarlo el mango. Entonces, ya que el gobernador nos ha invitado a hacer este trabajo, que continúe, que nos, que nos, que no nos abandone, que nos organice, que nos dé la asistencia para, para llegar a exportar el mango. Tenemos nosotros aquí en visitas del colegio y en toda la región del programa, el mejor mango del país. Este mango, en cualquier parte del mundo, es muy apetitivo. Porque tiene, eh, los mejores grados Brix. Don Luis. La invitación mía es para que todos los productores de mango nos asociemos, eh, en esta asociación, las promancuas, si usted gusta, le doy el número, el teléfono de nuestra, de la presidencia de asociación, para todos los que quieran afiliarse. Es realmente la única manera para poder salir de esta situación. Sí, señor, ya le vamos a pedir ese número para todo el que quiera, pues, unirse a esta, a esta, a esta voz, a esta llamada de urgencia. Pero antes de, de darlo a conocer, eh, quiero saber si en el marco de la pandemia, donde han surgido tantas ayudas para los diferentes productores y los diferentes renglones de la economía, ustedes como productores de fruta, no han recibido algún tipo de incentivo, de estímulo, de baja, eh, quizá en precios de insumos, en créditos, para ayudar a la, a la producción de, del mango. Bueno, nosotros, de parte de la gobernación, tenemos una tarjeta de subsidio de 250 mil pesos, pero realmente, eh, nosotros, los, los, los grandes productores, pudiéramos decirlo así, porque yo tengo 400 árboles de agua, toda mi producción, esos 250 mil pesos, en este momento alcanzan para un bulto de fertilizante, total de que, o sea, no es una solución, la única solución, o sea, es un cambio radical, un cambio en la mentalidad de nuestros productores, tenemos que pensar en una empresa, el mango mirado como una empresa, que tenemos que invertirlo, y obviamente, tenemos que asociarnos, si queremos tener alguna rentabilidad, tenemos que asociarnos, pensar en, en grandes, pensar en, en exportación, no podemos seguir pensando en solamente como nuestros campesinos de, 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 toda la vida, que la idiosincrasia era, solamente sacudir el árbol, recorrerlo, empacarlo, y venderlo por dos mil pesos la tarjeta, tenemos que cambiar esa mentalidad. Pues sí, sí señor, se da la oportunidad para hacerle el llamado a todos los productores que nos escuchan, no solo en mesitas, sino en el resto de la provincia, para que, bueno, pase algo, porque estamos escuchando de forma generalizada esto, Juliet, que están preocupados porque todo está muy caro, a ellos no les venden el producto a lo que les sale, y pues la economía sigue en declive. Claro, y lo que es preocupante es que se está recibiendo mango de otros países, en este caso, dice don Luis Eduardo, que de Ecuador, el país vecino, y pues esto está afectando en gran magnitud el, la distribución o la comercialización mejor de el mango en Colombia, y pues está afectando lo principal, que es el bolsillo de los productores, que son quienes en este momento, pues están totalmente, digamos, preocupados, porque ellos están tratando de sacar su producción de la mejor manera, obviamente el mango de Colombia es un producto de los mejores, que tiene, pues a nivel general, podríamos decir que en el mundo, es un producto importante que se comercializa, y pues no están teniendo como el movimiento necesario para poder ellos tener los ingresos y poder continuar con sus cultivos, entonces esto está significando de una manera muy, muy compleja a estos productores. Don Luis, déjenos el número de la presidenta de la asociación, por favor, para buscar esa, esa unión de productores que usted está llamando el día de hoy. Sí, la presidenta se llama de la asociación Aspermancol, de Asociación de Productores de Mango del Corregio, unirriaño, número 300-206-7601. Nuevamente, don Luis, por favor. Igualmente, quiero agregar algo, que yo estoy muy comprometido como concejal, como productor, como ciudadano común en el cambio climático y ambiental, y yo ya he efectuado tres viveros de árboles o cobos por un número de 6.500 o cobos que he distribuido en todo el municipio, precisamente pensando en nuestro cambio ambiental y climático. Sí, señor, eso es lo que tenemos que hacer todos ahora, transformarnos a esas buenas prácticas y contribuir justamente con los temas del cambio climático. ¿Nos repite, por favor, el número de la presidenta de la asociación? Muy bien, pues Luis Eduardo, vamos a seguirle haciendo espacio a este tema, preguntando qué pasa con este asunto, incluso trataremos de dialogar con la central de Abastos Corabastos para escuchar también su posición y con los entes del gobierno para ver cómo de alguna manera se escucha su voz. Gracias por atendernos, señor concejal, muy amable. Bueno, un abrazo para Guillermo, Guillermo, María Victoria, y espero pronto estar nuevamente en Cristalina. Sí, señor, para que nos cuente cómo les va en esa asociatividad. Es don Luis Eduardo Buitago, concejal de Mesitas, Juliet. Ahí está este tema que les preocupa, ya lo decíamos, es un tema solamente de los mangueros de diferentes sectores de la producción que ven cómo todo se encarece y ahora para ellos es mucho más difícil vender su producto. Claro, y es que don Luis Eduardo está ampliamente preocupado teniendo en cuenta que él es una persona que es productora, tiene aproximadamente 400 árboles en producción allí en Mesitas del colegio, está certificado por el ICA, realiza pues buenas prácticas, además de eso pues como él nos decía hace parte de la asociación productora de mango de Mesitas y lidera pues todo este proceso junto a mujeres que son emprendedoras, entonces pues obviamente él lo que busca es encontrar ese apoyo, ese respaldo para saber qué hacer, para saber qué decisiones tomar y pues que ellos también puedan comercializar su producto y puedan nuevamente recibir ese pago, ese incentivo económico para poder continuar con sus productos y no tener que abandonar este proceso. Hay muchos, muchos productores que no hablemos como usted dice solamente del mango sino en general que han tenido que dejar de sembrar porque no tienen plata, no tienen recursos y pues obviamente esto afecta su economía. Bien, son las seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos, esto es lo que pasa, la actualidad informativa en la provincia del Tequendama. Los ojos son el reflejo del alma y nuestras mamitas son el mayor tesoro, por eso en Óptica Tequendama en el mes de mayo tenemos promociones para ellas, aprovecha y por compras mayores a cuatrocientos mil pesos te obsequiamos unas gafas de sol. Y ahora, pensando en tu comodidad, tenemos nuevos convenios para el servicio de optometría con C-Salud, IPS Labo Medical, CO-Trans Villa y LIM Servicios Integrales. También consulta de oftalmología con especialistas en glaucoma. Contactos para citas, ocho noventa y siete sesenta y ocho veintiséis y tres trece tres setenta y siete noventa y tres diecisiete. Óptica Tequendama en la mesa Cundinamarca, diagonal a la iglesia, esquina del parque principal, calle séptima con carrera veinte. Recibimos todas las tarjetas de crédito, incluidas Codense con subsidio.